Me gusta bastante a mí jugar con música, vos sabés que cuando grababa los videos de Fiora y de Edyar, no jugaba con música, pero... Me gusta bastante jugar con música, o sea, escuchar un poco de música de fondo... Tiró TP el boli, en serio? Bueno, eso lo hacía yo cuando empecé a jugar, estoy hablando hace 2006 ¿Cómo estamos para perder el dragón? El boli está en top, tiene a 2, podríamos pelearlo eh, tiene a 2 eh, en top, estamos otros solos ¿Lo hacemos? Bueno, ¿qué tal? Habían 2 en top, hay 3, 4, están todos Hay que ver, hay que ver, hay que ver Que encima de la dragón ¿No hay? ¡Uh! Yo estoy sacando sin querer Te voy a ayudar Te voy a ayudar Te voy a ayudar Te voy a ayudar Te voy a dar otras presiones El boli está pushando, ¿el momo está con el boli? Ah, en base Chau boli, pasa que el boli está pushando y está muriendo el pedido Tiene que pushar con propósito básicamente Uh, mirá que golpeo Naiko también Estamos todos redispersos, mirá cómo donde está Tenemos que estar juntos ¿Qué pasa realmente? ¿Qué hace así? Hay que... Hay que jugar Al perdedor de Baron Eso hay que hacer Lleva a la Naiko Ayuda a la Naiko Yo le agarro a la mira dentro Ahora sí, broma Mirá, mirá lo otro Te parece despechado este pobre pibe ahí No, no, no Fue consecuencia no más de... Estar en lugar que tiene que estar pero no creo que haya sido otra vez Oh sí, creo que la rotación x7 es que era bastante buena No, no, no